La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, saludó el acuerdo logrado entre el gobierno y las FARC sobre el cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitivo que se suscribirá mañana en La Habana, Cuba. Nosotros estamos felices, contentos y felicitando al presidente Santos, a todo el equipo, a toda la mesa negociadora y por supuesto a la FARC que haya tenido esa posibilidad de voluntad de poder firmar ese cese bilateral que tiene que desembocar necesariamente en firmar el acuerdo de paz. El acuerdo logrado también fue saludado y respaldado por empresarios del Valle del Cauca. Nosotros somos amigos del proceso y estamos aquí para generar empleo porque a través de la generación de empleo hacemos paz en Colombia. Siento que la paz le va a traer un nuevo optimismo en el tema de consumo, en el tema de inversión, de manera que soy supremamente optimista que eso va a generar un muy buen resultado para el Valle del Cauca y para Colombia. El evento de la firma del acuerdo estará encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, el comandante de la FARC y Mo León Jiménez y asistirá como invitado especial el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Alianzas para generar empleo, conservar el agua y el desarrollo sostenible fue la propuesta y el mensaje de la gobernadora del Valle al sector agroindustrial de la caña de azúcar durante el evento Expo Caña Internacional 2016. No solamente es la agroindustria como tal, sino que también es cogeneradora de energía. Eso hace que nosotros estemos buscando ese desarrollo sostenible y la industria azucarera está trabajando con nosotros, por ejemplo, en poder lograr que el agua se pueda mantener trabajando integralmente en las cuencas hidrográficas. Que haya agua para consumo humano, pero también para el sector agroindustrial. Los productores de caña destacaron el compromiso social de la gobernadora del Valle. La gobernadora está muy comprometida en hacer alianzas con el sector agroindustrial de la caña de azúcar. En ese plan que ella presentó precisamente ahora, encontramos muchas coincidencias donde podemos fortalecernos tanto la gobernación como el sector en lo que es protección de cuencas, en el manejo de los recursos hídricos. La gobernadora destacó al sector azucarero como la agroindustria más importante del departamento y fundamental para lograr el desarrollo social y una paz sostenible. La oficina para la gestión del riesgo del Valle del Cauca emitió una nueva alerta ante el inminente derrumbe de una montaña en el sector La Guaira, kilómetro 77 de la vía Búgalobo-Guerrero, lo que provocaría una tragedia de gran magnitud y el cierre de la carretera. Una de estas grietas es de las tantas que hay en esta montaña, donde se ve tranquilamente el desprendimiento que ya hay. Ejemplo, en esta estamos hablando aproximadamente de unos 6 metros de profundidad. En la parte de abajo se va ampliando más la grieta y ya esta parte de la montaña está totalmente desprendida y es la que puede llegar a esas viviendas que se encuentran allá al frente. Es un alto riesgo, estamos en una situación en donde se han presentado unos desplomes de material permanentes. Reubicar las familias asentadas en la zona y acometer obras de estabilización de la montaña serán las acciones a desarrollar por parte del concesionario de la vía y la alcaldía de Restrepo. Estamos en este momento con ellos realizando un censo de las personas afectadas para que se les repare o evacúe de la zona. De presentarse un derrumbe, más de 3.000 vehículos de carga que a diario circulan hacia Buenaventura se verían afectados. Era dar a conocer que efectivamente hay un riesgo como lo reconoció la misma concesionario y estamos esperando que lo más pronto posible salga una negociación entre las personas que habitan aquí mientras se hacen los trabajos de esta doble calzada. La Oficina para la Gestión del Riesgo del Valle del Cauca aseguró que las grietas que tiene la montaña indican que se van a seguir presentando deslizamientos de tierra en ese punto. La Beneficencia del Valle realizó la 24ta Convención de la Asociación de Loterías del País, Andelote, en el corregimiento de Rosso, en la que hicieron presencia a más de 80 distribuidores de la lotería a nivel nacional para analizar estrategias que permitan aumentar las ventas en todo el país. Tenemos una meta de aumentar un 20% los recursos que se generan para la salud en este año. Es una meta muy ambiciosa, vamos por muy buen camino. Con las alianzas comerciales aumentan los canales de distribución en la lotería física y electrónica permitiendo mayor flujo de ventas y evidenciando beneficios en la salud del departamento. Nuestra gobernadora, la doctora Lilian Francisca Toro, ha dado una directriz exacta, una directriz clara y es que la Lotería del Valle llegue a todo el territorio nacional y que vendamos más. Hemos crecido, somos la lotería que más ha crecido en Colombia en este primer semestre. La Lotería del Valle hizo promoción a su nuevo plan de premios y a la Lotería Electrónica. Son 8.600 millones en premios y aproximaciones con un premio mayor de 3.000 millones. La Lotería Electrónica es una lotería muy segura, usted va a todos estos puntos de venta, no hay posibilidad ninguna de que la falsifiquen. Manuel Penagos, presidente de la Asociación CIPAGA de Bogotá y diversos distribuidores, expresaron la aceptación que tiene la Lotería del Valle en sus territorios. Estamos dando fuerza a la Lotería del Valle como tal, es una lotería muy importante en el país. Aumentar las ventas de la lotería para así ayudar a la salud del Valle y de los otros departamentos. El Valle es del Món, en lo profundo de tu reíces, el Valle es del Món, por eso sí querés encontrar al Valle del Cauca. Abre los ojos y grita con alegría, el Valle es del Món.